Ahí está, ahí fue. Ah, y más. ¡Noooo! ¡Estamos sin la vez! ¡Hola, amigos! Bienvenidos al episodio número 3 de Super Mario Bros. O en este caso, Super Mario All Stars. Episodio 3, como ya me ha dicho. Chicos, en el episodio pasado, pues... ¡Ay, Dios mío! Es que me da pena, güey. Cruzamos el mundo 4, intentamos el mundo 5 y lo hicimos fatal en ambos mundos. Y al día de hoy vamos a intentar avanzar todavía más. A ver si podemos. Y como siempre, está aquí mi compañero, el señor Kik2912. ¡Ay, no! ¿En serio que ver a morir a Tony con la última vida con la misma bola de fuego fue como de no puedes? Pero, pues, bueno, la serie está quedando muy divertida y eso que no vamos ni a la mitad. Entonces, espero que se le estén pasando muy bien. Y, pues, bueno, Tony Gamer, llegando la hora de presionar Start y de comenzar la aventura. Venga, pues, entonces, le damos Start y continuamos, señores. Ay, después de todo lo ocurrido del episodio pasado, no sé, güey. Espero que el día de hoy sí nos salga todo bien. O por lo menos tener un mejor resultado ya para la continuación. Y ahora sí que esperemos pasar en este episodio el mundo 5. Estoy nervioso porque estamos grabando este episodio poco después de terminar el episodio anterior. Así que si ustedes piensan que practicamos y eso no, no practicamos. Somos como Dios nos va a dar a entender, entonces... Venga, primer mundo. Digo, primer nivel, perdón, primer nivel. Sí, bueno, tenemos una gran tarea, entonces... Venga, ya pasó una parte. Ay, me tocó un cuete hoy. Sí, güey. Ah, cuetes. Un cuete. La verdad es que yo, sinceramente, es muy difícil. Bueno, la verdad no me fijo mucho en eso del tiempo. Porque sé que en cierto tiempo te salen esos fuegos artificiales. Y pues... Uy, difícilmente me tocan. A mí casi no me tocan los juguetes. No, Kike, ¿qué hiciste? No aplicaste el canelo y... Pues intenté, güey, pero pues el... El topo este. Pues el Hammer, bro, no quiso. Yo perdí el champiñón solo por intentar el canelo. Uy, cerca. No, es que... Pero muérase, güey. Ayase, pero muérase. Pero muérase, pero muérase, porque tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Usted me da miedo, mejor me voy. ¿No llego? No, no llegas, Kike. Ahí sí. ¿Cómo quieren que salga de aquí? Uy. Ah. Ok, aquí subimos. No, pero que me mata, que me mata. La puntita del martillo que hace. Ok. Respira, Tony. Sí, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Puedes, claro que puedes, claro que puedes. Claro que sí, claro que sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Oh, con chisumas, ¿cómo es eso? Sí. Cuéntrate que ahí está el champiñón. Estamos bien, 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 bien. Ahora, con calmación y fontanero, podemos lograr lo que sea en este juego. A ver, aquí hay una flor de fuego, si es que no estoy mal. Ahí estamos. A ver, ahora me muevo con cuidadito porque ya tengo miedo. A ver. Ah, ahí estamos. No, 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 no. Mira, que me pase lo que tenga que pasar. Ahí está. Uy. No bueno, güey, no bueno, güey. Ahora sí, el aplauso. El, 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 el aplauso. El aplauso para mí. Venga, Kik. Este turno. Llevo de pasar el nivel. Old Damash. Debemos tener un buen castillo. Cuidado que lo hagan más caído. Ya sé. Consciente que los muestran. Uy. ¿Por qué hay tanta bala que sale de la nada? Porque le gusta, uy, le gusta ser disparado. Uy. Espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Ahí sí. Viento, Kik, bien, vas bien, vas bien. Vas bien. Ahora sí. Salto de fe. Un salto de fe. ¿Qué es eso? Ahí está, güey. Por favor, Tony. Por favor, Tony. Concéntrate, venga. Venga, venga, venga. Tony. Tony. Ahora sí, venga, venga, venga. Oh, mira, te tocó un cuete. Tú puedes, tú puedes. Hashtag cuete, señores. Hashtag cuete. A ver, ok. Pero hay que ser pelotudo, cabellar. Así es la concha de tu madre. Ya no sé si reír o llorar o lo que hacer contigo. ¿Por qué no saltó bien, güey? Te lo juro que le peste bien. Uy, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? A la bestia, güey. Te lo juro que ahora sí te lo juro que no fue a propósito, güey. Osito. Uy, cuidado. Es que no, Tony. Ya no sé qué hacer. Esa parte está bien pesada, güey. ¿Qué onda? Está bien fuerte esa onda. Cuidado. ¡No seas puto! Vamos a tocar esta alta. A ver, dime que había checkpoint y que no tengo que cruzarlo desde el inicio. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Del inicio. Tony, concéntrate, por favor. A ver, ya, 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 por favor. Es un nivel cualquiera. No pasa nada. Pero... No puede ser, Tony. Ya es la última vida otra vez. No podemos estar todo el episodio aquí. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Venga. Kiki, yo creo en ti. Uy. Cuidado, cuidado. Como dice Natsuki, Dios. No, no, no. La convulsión, por favor. Dios mío, no. Güey, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, güey. Sí puedes. Claro que pude dos doy. ¿Qué? Dos doce. Bueno, lo intentamos, güey. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. A mí, es la última vida. Ya, ya. Lo pasas tú o lo paso yo. Es neta, es la última vida. La última vida. Ay, no, güey, ya. Me gusta, es que sí, checkpoint, güey. Yo te dije. A ver, pues venga. Vamos a guardar. Y venga, nos vamos echando una y una. Espérate, güey, es mi turno. No, 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 no. Espérate, que voy yo en ese pinche juego. Pinche juego. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Mario, sube, por favor. Sube, sube, sube. Gracias. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Eso, eso, eso. Eso, eso. Chavo del 8, 1998. ¡No te crees! ¡Justo sale la flamita, güey! Justo hubieras hecho Game Over. No puedo creerlo. Justo hubieras hecho Game Over, Tony Gamer. ¡Qué grande, Tony Gamer! Pero yo qué... ¡Uy! Otra vez está Lagazo, Lagazo de nuevo. Ojito que... ¿Qué cómo? Me avientan con pleno Lagazo. Yo, yo, yo. Venga, venga, venga. Sí puedes, sí, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¿Ves, ves? ¡Esa bolita, esa bolita rancia! ¿De dónde sale? ¿Ves a lo que me refiero? Ah, pero es que, güey, ¿de dónde sale esa bola rancia? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Oh, se lo pasó, se lo pasó! Venga, Tony. Venga, ve. Ahora pásate el nivel completo. Venga, sí me lo paso completo. No, 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 es... Al revés, güey. ¡Uy! ¡Ay, caramba, ay, caramba, ay, caramba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! Ya, pasamos el mundo Ya es un problema Un pequeño paso para la humanidad Un gran paso para Tony Kick Tiger 1990 Ya sé cómo le voy a llamar a este episodio Frases célebres No puedo creer Venga, Kick, tú puedes Mundo 6, estamos muy cerca del final Mira nomás el lagazo, por Dios Oh, demonios Venga, sí puedes, sí puedes Es el aquí tú que no te preocupes Que esa espina borsal no te va a hacer nada No, 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 ya vale esto No, mamá, me encierra, me encierra a este güey Ay, es que por Bueno, lo bueno es que es game over en el mundo 6 Así que no hay pedo Esteban, cuide, dale, Esteban, contesta Bien, bien, ya estáis Bien, vale Déjame en paz No, 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 hoy no Hoy no, muerte Hoy no Como el meme de Mou Hoy no, amiga mía Hoy no será Hoy no Pal rato mejor Pal rato El otro fin El otro fin El otro fin Ahí estáis Venga 6-1 superado Bien Bien 6 cohetes Nada mal ¿Qué no sabes contar, Tony? Motonauticas Fueron 5 Ah, perdón Cuidado Qué clase de Mario Maker Ah, King es un piñón, perros Qué clase de Mario Maker es este, güey Venga, King no va a salir la plata piraña Recuerda que si estás junto al tubo no sale la plata piraña No lo sé Estoy buscando un piñón, un algo, no sé, güey Ahí está Ahí fue Gracias No Estamos en la B Y muere justo intentando agarrar el champiñón, el vato Puede ser, güey Qué muerte tan absurda fue esa, por Dios No, güey, en serio No, güey Alguien, por favor, denle una palmadita a la espalda, por favor El champiñón muere intentando conseguir champiñón Ay, ay Uuu Ahí está Mira nada más, güey, la jugada maestra El nivel está bien fácil, güey, cómo muero, pinche guato que soy Bueno A ver ¿Le pegas al bloque sí o no? Bueno, no había nada Esto para nada Tanto para nada Ay, sí llegó Ok Ay, te la jugaste en chingón ¿Verdad? Uy Cuidado ¿Lo viste? ¿Qué pedo que traigo en las manos? Es un control Malísimo ya, perdón Chistosito No, dos mil novecientos doce Versión dos mil veinte Venga, King Te cedo el mando Pero para que juegues No para que mueras Bueno, esa fue una amenaza indirecta ¿Acaso me estás amenazando? No, te estoy retando Eso, Kike De eso Bueno No, no, no No me refería a eso como tal Pero Pero por ahí iba Por ahí iba Pero No Y uno es el tonto Y uno es el tonto Bueno, ¿qué podría salir mal, Tony? ¿Qué podría salir mal? Eso, por ejemplo Es el último Es la última vida, Tony Así que concéntrate Voy a save state Tú escoges Venga, no confío en mí Ahora Baja la plataforma Yo brinco Ándale Eso era lo que quería hacer En un principio Mira, mira Yo Ay, no Ya me dio miedo esto A la chucha La callampa Ay A la mierda La callampa Ay, esto está enchiloso Está enchiloso Está enchiloso Está enchiloso Está enchiloso Está enchiloso ¿De dónde sacaste el enchiloso? Pues que me está picando Ay, güey Tony, concéntrate Concéntrate, por favor Me están sudando las manos, güey Te lo juro Ay, no Me gustan Estas Plataformas Un manjar Bien, un puente Venga, Kik Si puedes Si puedes Estúpido Estúpido Mira, ahora tú te pasas este Ah, bueno Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Para Era para darte Para darte motivación Pues si te decía que estaba cerca Te iba a dar motivación ¿Ves? Ya lo pasaste Está Ah, Dios Venga, Tony Concéntrate O como diría Natsuki Dios Dios Concéntrate, Tony Venga Venga, ahora sí Saltito Uy Saltito Ignoradito ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? No me saltó, güey No me saltó No me saltó Te lo juro, güey Uy, ¿qué haces? Si eso ahora te pasa tu ese Ah, yo me lo paso Ok Bien, bien 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 Todos A ver, pasate el castillo Ah, ¿qué pasó, Tony? ¿Pero qué pasó, Tony? A ver, a ver A ver, entonces Te puedes pasar el castillo Entonces Ah, ya me estás dejando tus niveles Qué chistoso Chistosito Qué chistosito Pero me lo voy a pasar A ver, a ver Eso lo queremos Ah, nada más para la puta Eso lo queremos ver todos Ajá, sí Te lo pasaste Por supuesto Uy Venga Venga, venga, venga Venga, venga Plomástica Lo peor se lo pasó Plomástica, señores Plomástica Uy, uy Uy, uy La plomereaste Sí Ah, sí la plomereaste Uy, uy, uy Te voy a dar Mi plomedio Vas a ver Sí, güey Ah, la bestia ¿Por qué tres? La mala ¿Cómo te vas a pasar eso? No Estaba cerca No No Sí, güey Güey, güey Se está Terrible Terrible Uy Uy Pero cómo Pero cómo Pero cómo Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Pero güey Esto está perrísimo ¿Cómo me va a pasar esto? Casi Casi Dice Habiendo una pared ahí Ya, ya, ya Vamos, Tony Tú puedes Mira Ah, mira, mira Qué pro Perro Vamos, Tony Vamos, tú puedes Mira, no más Qué pro, señores Ya, dale Ay, la cajetea ¿De qué te sirve tanto? ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Como dice el Duende Verde ¡Termínala! ¡Termínala! ¡No! Un poco más de altura Un poquito más de altura, güey Te lo pasabas No, güey, no, güey No, güey, no, güey Pero, güey No apliques la Tony Gamer, por favor Bueno, que tu muerte Más humillante No puede ser, ¿eh? De este lado, Charly Ven, güey Así ¡Me bloqueó la plataforma! Troleo la plataforma Pero, ¿cómo? Pero Me bloqueó la plataforma Güey, no No seas mamón No seas mamón Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Pero Me bloqueó la plataforma, güey No La plataforma ¡Morra básica ese meme, eh? Bien morra básica Me siento como la ardilla de vecinos invasores Cuando dicen lo de la podadora Pero en vez de la podadora ¡La plataforma, güey! ¡La plataforma! ¡A chingue su madre! ¡Yeah! ¡Por fin! Hasta aquí el episodio, gente Espero que les haya gustado Si, chicos Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse a ambos canales Por mi parte En la descripción están Las redes sociales Tanto del señor Kik2912 Como la mía Está mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Así que Kik Próximo episodio Mundo 7 Y esperemos mundo 8 Si es, gente El próximo episodio Finalizamos Esperamos finalizar ya Con el primer Super Mario Bros Así que No nos queda nada más que decir Muchas gracias por ver Nos veremos a la otra con más ¡Cuídense mucho que yo los quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!